En este video he recopilado todo lo sucedido desde el comienzo de los eventos paranormales en mi tienda en orden cronológico. Este video contiene material inédito. A día de hoy, 24 de enero del 2021, los sucesos todavía continúan. Ya está, tenemos desechables y mucho más. Así que para que vengas y que des una vuelta con nosotros el día de hoy, que seguimos tirando la casa por lo que está Daniel. Saludos a los amigos, se van en el canal. Espérense con nosotros para que suban el festejo. Y la piñata de mana siempre aparece tirada. Ahora apareció allá hasta allá. Siempre aparecía tirada acá en la zona de los dulces, pero hoy apareció hasta allá. Está bien raro. Y la piñata de mana siempre aparece tirada. Y la piñata de mana siempre aparece tirada. Y la piñata de mana siempre aparece tirada. Las patas Están muy aguadas Mira, vamos a ver Vamos a ver Lo que les digo Ay, mi corazón Este De la piel, ¿eh? Chinita La piel, chinita Bueno, otra vez Otra vez Yo voy a hacer esto en vivo Grabando la piñata Trato de acomodarla Que se vea lo mejor posible Y no quiero que se vaya a caer mi celular Este Voy a apagar la luz El video original fue transmitido en vivo para Facebook Dura bastante tiempo Por lo que para este resumen Lo adelantaré en cámara rápida Ponte muy atento a lo que sucede más adelante ¿Verdad? Voy a dejar la luz Voy a hacer esto en vivo ¿No es algo? ¿Cómo vas a hacer esto? Voy a hacer esto en vivo Y no hay Voy a hacer esto en vivo Y no hay Voy a hacer esto en vivo Siguen pasando cosas raras Estos días nada se ha movido, todo en orden Pero todo está lleno de pelos largos negros ¿Alguien sabe si tenga alguna relación con los sucesos extraños? Hubiera preferido no haber visto el video Va a ser una noche larga para mi Si son muy susceptibles mejor no lo vean Ya no tengo dudas Las cámaras me enviaron alertas de movimientos hace 20 minutos Luego parece que comenzaron a fallar y esto es lo que sale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me volvieron a salir alertas de movimiento Voy a investigar a mi local Deseanme suerte Haré un en vivo para ver lo que pasa No, 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 ni, no, 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 no Ya no está la, ya no está la, quitamos la veladora por cuestiones de seguridad Y pues todo normal, nadie me quiso acompañar No, nadie me quiso acompañar El primero de noviembre, un supuesto chamán llegó a mi tienda ofreciendo su ayuda Hizo un ritual de limpia en la tienda y me comentó que tendría que llevar la piñata a su casa para exorcizarla A partir de este día, los sucesos se incrementaron y todo se volvió peor Cállar,ится y también se convierte en esa zona Con aquello que ya se convierte en la vida Para este entonces, en la tienda todos estábamos nerviosos, en cualquier momento esperábamos que cualquier cosa pudiera aparecer de la nada y asustarnos. Esta es la cajita que voy a hacerle unos arreglos y todavía hay que montarla adentro. La tienda todos estábamos nerviosos. La tienda todos estábamos nerviosos. Gracias por ver el video. La actividad paranormal se tornó más agresiva. Ahora pasaban cosas de día y de noche. Aumentó la frecuencia de la actividad. Traté de contactar al chamán para que me regresara a la piñata en un intento desesperado de disminuir los problemas. El supuesto chamán en el que yo había confiado me bloqueó de redes sociales y de su teléfono. Mi idea fue sustituir la piñata de Moana por una réplica, a la que bañé con agua bendita. Las imágenes que verás enseguida son el resultado de lo que parece haber sido una muy mala idea. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!